Baby, I'm going to be like, baby Ven y toma lo que quieres Ya no te preocupes porque si estás invitado Estaré aquí siempre esperando Día y noche, ya no puedo parar La forma en que te amo, me está torturando Día y noche, soy una adicta a tu vida, a tu vida Yo no miento, yo te amo y no lo esconderé Te quiero tanto, tanto ocultamos, pero me arriesgaré Pero me arriesgaré Solo te digo que te preparé Ven y toma lo que quieres Ven y toma lo que quieres Ven y toma lo que quieres Tú eres lo que yo siempre estuve buscando Te he encontrado, yeah Te tengo y me tienes, está destinado Amarte, amor, para siempre Y yo no puedo detenerlo, no puedo ocultarlo Sabes que soy tan adicto a tu vida Yo no miento, yo te amo y no lo esconderé Solo te digo que te preparé Ven y toma lo que quieres La, 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 la La, la, laMark, la, 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 la Dame y toma lo que quieres Mi familia y no quieres Yeah Dame y toma lo que quieres La, 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 la La, 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 la Ese amor será mi muerte y fin Pero sé que moriré feliz Te amo, te amo, amor Como me amas a mí Baby, toma lo que quieres Todo lo que quiero de ti Y se me Baby, toma lo que quieres La, 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 la